¿Cómo están amigos de Global IT? Continuamos en este programa. Zack, el tema de los smartphones siempre es fundamental y más siempre tener la mejor tecnología, ¿no? Exactamente. ¿Y quién mejor que nos traiga todas las novedades que Realme? Claro, que ya es como de la casa y tenemos obviamente a Jesús Mejía. Él es el PR Manager de Realme. ¿Cómo estás Jesús? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, emocionado de platicarles las innovaciones que traemos para el mercado. Oye, cuéntanos, acaban de lanzar el C55 y cuéntanos un poquito de las grandes diferencias. Algo que teníamos desde hace dos años. Todas las marcas hablaban de la democratización, sí, de los celulares, celulares para hablar, generadores de contenido. Ya estamos hartos de que nos digan siempre lo mismo. Cuéntanos un poco más bien este cambio, ¿no? Que tiene al final del día Realme, cómo está desarrollando tecnología. Pero sí, para llevar las mejores features, pero con un buen precio, ¿no? Es bien interesante lo que preguntas. Nosotros como marca hemos tratado de actualizar cada generación de la serie C, que es la que acabamos de lanzar. Algo que encontramos. Hicimos una encuesta a millones de usuarios a nivel mundial para realmente saber qué es lo que buscan en un teléfono y sobre todo en un teléfono de gama de entrada. Si bien hay la creencia de que la gente piensa que el equipo de gama de entrada está limitado en características, no tiene por qué ser así. Pero todos tenemos derecho a tener la mejor tecnología y ahí es donde nosotros estamos haciendo una diferencia. ¿Qué fue lo que encontramos en este estudio? Fue que el usuario quería mejores cámaras, más memoria y más carga rápida. ¿Por qué? Porque hoy en día pasamos más tiempo en el teléfono, ¿no? Si bien la cámara es importante para, como comentabas, creadores de contenido y demás, creemos que también otros aspectos como el performance que puede tener el teléfono es importante. Y ahí es donde queremos darle al usuario un valor agregado, un valor que realmente desde el segmento que tenga de nosotros, ya sea de entrada, gama media o gama alta, siempre tenga actualizaciones o mejoras premium que lo ayuden a tener mejor herramienta en su día a día. Este estudio que realizaron fue en general a nivel mundial, supongo. Y en la parte de los mexicanos, ¿ustedes obtuvieron algún dato preciso sobre qué es lo que más les interesa? Sí, básicamente lo mismo que a nivel mundial. Las cámaras, la batería y el tema de la memoria fueron aspectos que les interesa muchísimo, sobre todo para la parte del almacenamiento, que es algo que a veces se quedan cortos, ¿no? Cuando compran un equipo o no tienen a lo mejor, o tienen que invertir más dinero en poder tener mejor memoria, ¿no? En este caso, con este teléfono estamos metiendo 256 GB, que normalmente en este segmento encuentras 64 o 128, y además memoria expandible hasta un terabyte. Entonces, el tema del almacenamiento no va a ser un problema y eso es algo que el usuario finalmente va a agradecerte. ¿Y en cuánto tiempo se carga totalmente? Bueno, el 50%, estamos hablando de 29 minutos, 63 minutos para una carga del 100%, es una carga rápida de 33 watts, la que tenemos en este teléfono, que realmente también para ser un teléfono de gama de entrada, estamos incorporando una carga que finalmente te va a ayudar a tener conectado con una batería que te dura alrededor de dos días, 5.000 mAh, con lo cual 30 minutos tienes un día completo de batería, ¿no? Entonces, con la carga de 63 minutos en total, tienes dos días más de uso. Entonces, es un valor agregado. Eso está increíble, Jesús. Y hablar de empresas que están llegando al mercado, son muchas. Independientemente de las que reconocemos, hay cada vez más y más marcas que están llegando al mercado y que pueden llegar, tener un embarque y desaparecen. Lo importante es que Realme ya está en México, lo tienen muy bien posicionado. Hoy en día tienen alianzas interesantes, como lo veíamos hace algunas semanas, esta alianza con Telcel, que es el monstruo, este operador. Y eso habla de la robustez y obviamente lo que se puede hacer con ustedes, no solamente hacia el usuario final, sino también aquellas compañías, empresas que quieran voltearlos desde nuestra perspectiva, porque tienen los productos y las soluciones y cada vez están robusteciendo más, ¿no? Sí, sobre todo, es poder ampliar la oferta a más usuarios, ¿no? Obviamente el tener, como bien comentas, una compañía como Telcel que te voltea a ver y te diga, ok, quiero tener mis productos en mi portafolio, da mucho a decir de la calidad de los productos, ¿no? Y eso es algo que sí quiero remarcar mucho, porque a veces el tema de calidad se piensa que solamente se puede obtener en teléfonos de mayor precio. Y no, un teléfono desde un gama de entrada hasta un gama media a un gama alta debe tener un factor de calidad. En este caso, nosotros en este equipo tenemos seis pruebas de calidad, hacemos pruebas de testeos, pruebas de batería, pruebas de durabilidad, de la pantalla, el tema de los botones, varias pruebas que hacemos para dar al usuario el mejor producto al precio más competitivo. Eso es justo lo que te iba a decir, Jesús, que a mí lo que me gusta de Realme es que no importa la gama o el nivel que tenga el celular, incluso también el diseño que tiene es fabuloso, muy bonito siempre, en los casos de Realme. En este, bueno, ¿en qué colores también lo van a poder encontrar los usuarios? Y también es importante saber el precio, ¿no? Este originalmente llega a un primer lote que son color negro y color dorado. Posteriormente vendremos a ver este color verde en el mercado. Actualmente lo encuentran en color dorado, que es inspirado en este luz solar, el diseño. Y el color negro, el precio es de $6,499. Pero estamos hablando de un teléfono que tiene grandes specs, ¿no? Como te decía, de manera general, hicimos cuatro mejoras premium, cámaras de 64 megapíxeles con un sensor flagship que puedes encontrar en el GT Master Edition, eso quiere decir mejores fotografías en condiciones de poca luz, que normalmente no puedes tener un teléfono de entrada. En el segmento encuentras 50, estamos teniendo 64, memoria de 256, como les comentaba, memoria RAM de 8 GB, más aparte 8 dinámicos, que estás llevando 16 en total, que estamos hablando en términos de uso, tener más de 22 aplicaciones abiertas en tiempo real, sin tener un teléfono que se pasme o se vea lento. Un procesador MediaTek G88, para la gente que mejor no está tan familiarizado con la parte de procesadores, esto quiere decir que el teléfono te va a permitir tener un mejor performance. En la parte de videojuego vas a poder correr a mayor cuadros por segundo, vas a poder también mejorar la parte de la inteligencia artificial para todo lo que incorpora al tema de cámaras, la mejora de la respuesta del sensor. Entonces realmente son mejoras que se van adaptando al equipo y que lo hacen una gran elección. Además de tener una tasa de refresco de 90 Hz, que en un teléfono de gama de entrada es una buena prestación. Hay una pantalla IPS de 6.7 pulgadas que te permite tener una definición Full HD+, que es para la parte de contenido muy buena, con lo cual vas a tener una muy buena experiencia en las manos. Y como lo puedes sentir, es ligero, es un diseño que se amolda bien a la mano y que realmente lo hace un producto bastante atractivo. Y como comentabas, el tema del diseño que siempre resalta en los productos de Realme. Exactamente. Eso está increíble, Jesús. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando entrevistábamos a Madet, su CEO a nivel global, y nos contaba así de esta democratización, de cómo van avanzando y desarrollándolo de los primeros que también que trajeron el 5G a un precio verdaderamente accesible. Y vemos este tipo de productos, la verdad es que vale la pena. Cuéntame también de la innovación. Tienen esta forma de cápsula de Android, lo cual es bastante interesante para esta gama, ¿no? Sí, algo que incorporamos nuevo, que es la famosa minicápsula, que seguramente todo el mundo ha empezado a escuchar, es la primera minicápsula en un teléfono Android. Y eso quiere decir que por el momento vas a poder ver la información de la carga cuando tengas el teléfono sin batería. También vas a poder ver la información de almacenamiento. Y también vas a tener la función de pasos, ¿no? ¿Cuántos pasos das? Si bien esta es una primera actualización, la idea de esta minicápsula es que sigue evolucionando con el paso de cada actualización para ir añadiendo al usuario más funciones. Entonces, de entrada ahorita incorporamos estas tres, pero más adelante tendremos nuevas funciones. Pero creo que es un gran salto pensando que en un teléfono de estas características estás incorporando innovación, que a lo mejor puedes encontrar en teléfonos de mucho mayor precio, pero que lo encuentras en un teléfono. Porque, como te digo, está pensado en el uso real de los jóvenes, en el uso real de las personas que puede ser una persona mayor. Ahorita platicábamos afuera del aire con Aramis hablando de las mamás y toda esta parte de cómo hacen la tecnología suya. Y es una excelente opción, ¿no? No porque ser mayor quiere decir que vas a estar también limitado al uso que le puedas dar a un teléfono, sino creo que en un teléfono de estos que tengas estas prestaciones te va a permitir sacarle un mayor uso a la tecnología, que es la principal finalidad de tener un teléfono como herramienta. Excelente, Jesús. Increíble. ¿Algo más, Saquito? No, pues básicamente, pues ya lo ven. Es un teléfono súper bonito y además con características de gama alta, pero realmente es de gama de entrada por el precio que da. Definitivamente. Y siempre estamos ahí acostumbrados un poco a todo este desarrollo, a esta innovación. Lo veíamos, sí, con estas ediciones especiales de Naruto, la versión especial de Coca-Cola, que estuvo increíble. Increíble. Y ahora tener esta innovación, la verdad, habla así, de un producto que es muy robusto y que continuará. Y bueno, Saquito, nos despedimos. Se terminó el programa el día de hoy, ¿no? Se terminó el programa, pero Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias y esperemos vernos pronto, porque traemos una innovación también más. En los próximos meses vendrá algo nuevo, entonces seguramente estaremos por aquí si nos vuelven a invitar, claro. Definitivamente. ¿Dónde los pueden encontrar? Ahí son muy activos, en redes sociales. En redes sociales, en Realme México, en Facebook, en TikTok, en Realme MX, ahí es donde estamos subiendo más videos ahora para generar mayor interacción, incluso sobre usos del teléfono. Ahí pueden encontrar más información. Increíble. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Global IT.